Durante el programa debate con Nacho Castillo, dos ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia valoraron la decisión de la Sala de lo Constitucional al declarar inaplicable por inconstitucionalidad la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo de aceptar las demandas por reacción de 10 magistrados del órgano judicial. No hay ninguna inequidad, no hay ninguna irregularidad en que la Sala de lo Constitucional controle los actos de la Sala de lo Contencioso. Yo en realidad creo que no hay ninguna diferencia jerárquica, coincido con Loli Claros cuando dice que no hay una diferencia jerárquica pero si hay una diferencia competencial que hace a la Sala de lo Constitucional una Sala excepcional dentro de la Corte Suprema de Justicia por la naturaleza del tema que conoce que es la protección de la Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos. No estoy de acuerdo en decisiones que ha tomado la Sala de lo Constitucional quitando magistrados como en el caso del 2006 que obligó a la Asamblea Legislativa a volver a elegir a los magistrados. Igual problema, igual error podría caer la Sala de lo Contencioso Administrativo en este camino que hay. No, claro. Igual error puede cometer. A ambos lados me refiero a ambos lados. Yo creo que en ambas situaciones sería un error, por eso yo he ocupado la palabra que el juez debe ser prudente. Ambos exmagistrados coinciden que la Corte Suprema de Justicia debe buscar la armonía para el bienestar del país.